abriendo el juego ayer andy otero cuatro entradas de una sola carrera no necesitaban porque su primera salida no fue muy buena solamente había tirado dos episodios pero después de ahí el bullpen de las estrellas cinco entradas de un solo hit y ese bateo de las águilas que ya lo hemos mencionado aquí hemos dado muchísimas estadísticas tiene que eventualmente despertar pero las estrellas ese bullpen otra vez saca la cara lo ha hecho en las tres victorias el relevo ha estado fenomenal y la tabla se divide en tres equipos jugando por encima de 500 incluyendo el invicto leones y tres equipos dos y cuatro o peor así está la tabla de posiciones ocho cero nueve cinco seis tres ya cero nueve tres siete y dos veintiuno yo tengo un comentario sobre las estrellas pero yo no he dicho que no no he dicho que hemos terminado el tema ayer a las seis de la mañana las estrellas emitieron un comunicado diciendo que no había acceso a la prensa al terreno entendibles entendible aquí asentimos todos y corroboramos en qué será la mejor decisión para salvar salvaguardar la integridad del del terreno que estaba recién entregado pero yo estoy aquí contando más de 45 personas en el en el parque aquí el colega de san pedro de macorís mani del rosario colgó posteó una foto donde además de los jugadores de los dos equipos que están en los jardines sin temor a equivocarme hay más de 45 personas en el terreno de manera inexplicable ceremonia está bien víctor pero si tú vas a hacer una ceremonia que tú quieres que la haga en el parqueo no identifique esa gente que están ahí a quien tú le dices que no entre no es que no es que no hay que no no perdón no hay que identificar a nadie si hay un ceremonial de primera bola pitcher y catcher y fotógrafo y ya no porque tiene que haber 45 personas esas son las ceremonias del idom lo hacen todos los equipos pero entonces porque le niegan el acceso a la prensa si hay más de 40 personas en el en el parque más de 45 a eso quien le dice que no es la gente de los equipos mencióname uno discúlpenme el comentario que hice no tiene validez no tiene validez el comentario adelante poca validez pero tiene sí claro a lo que se hizo fue alex al final hubo una conferencia de prensa con estrellas orientales porque ellos tienen un salón nuevo grande pero hablando en serio yo te estoy de acuerdo con alex porque si tú lo que quieres proteger el terreno creo que se pudo limitar la cantidad de personas en esa ceremonia de apertura y limitarla a cuantos por ejemplo señores las madrinas tienen que ir porque ese tradicional intercambio se da tienen que ir por lo menos dos representantes de cada equipo no más de ahí y quien va a tirar la primera bola también y alguna representación de la liga y de la familia de 60 es complicado la familia mucha gente había una de las familias de de los de león de josé león bueno es que te voy a decir algo la ceremonia de apertura la ceremonia de apertura de la liga fue aquí en el estadio quisqueya toda la familia fue un buen grupo de la familia león ascencio le están dedicando el torneo muy merecido pero dada las condiciones del terreno de juego la familia debía estar ahí pero si se quiere cuidar la grama pudieron quedarse en una parte del grupo incluyendo directiva incluyendo de personal incluso hasta de oficina que estaba ahí pudieron quedarse detrás y que en la ceremonia participaran los que iban a tener la mayor incidencia tú sabes que yo en el terreno como ellos estaban diciendo que la prensa no podía estar ahí yo estoy de acuerdo con álex tú sabes que viendo la foto yo me atrevo a decir que hay más de 60 personas en el en el en el estadio porque yo lo estaba viendo en vivo estoy viendo estoy viendo segmentos en los que puedo puedo identificar grupales por lo menos de 8 o 10 personas la mafia estaba ahí no lo no lo puedo identificar pero identifico segmentos Oscar Valdés un ejecutivo del baloncesto nacional y de las estrellas hay por lo menos 6 segmentos de más de 8 o 10 personas además de los jugadores que ya mencioné que estaban en los jardines o sea que para mí es un exceso pero el picheo de la estrella está duro sobre todo el relevo esa es la carta de presentación del equipo Jeffrey Yang hizo su show ayer lo vi ponchando a uno y dando un salto y la gente volviéndose loca lo hizo dos veces ponchó dos Rafi Vizcaí no sigue cobrando importancia en ese bullpen Neftali Feli sigue sólido Patrick Wheele tiró una entrada también sin complicaciones y Eduarniel Núñez también un hit fue lo que permitió el equipo de las estrellas tras la salida de Andy Otero pero solamente dieron dos boletos en los últimos cinco innings dominio total y ellos han tenido ya más partidos donde su picheo ha estado a la altura y ese es el fuerte de estrellas orientales y la causa por la cual ellos han llegado a tres finales consecutivas otra vez con la gente recuerden 809-563-0937-809-221-2116 buenos días buenos días buenos días quien nos habla el primero deportivo en el día de hoy un día como hoy 23 de octubre de 1955 se inauguró el estado de Quisqueya primer giro dio al ciudad de Colón en ese juego yo no sé si ustedes hablaron de se introdujo un poquito tarde del fallecimiento de Fernando Valenzuela si lo hablamos temprano muy temprano a la edad de 63 añitos una gloria del béisbol mexicano y latinoamericano así es muchas gracias por la llamada seguimos con la gente esto es abriendo el juego buenos días hola dame la siguiente buenos días sin miedo adelante oye que difícil es Lidón Laureano y Encarnación ambos tienen forma de Grandes Ligas todavía porque hace muy poco que terminaron allá y los dos están bateando no muy bien es sobre las águilas que recuerden que la solución de ellos se la dejimos el año pasado y lo vivimos diciendo Rolling Fermín hay que reponerlo desde que repongan a Fermín empiezan a ganar y por último resaltarles los dos con un rol de Machete Maldonado y preguntarle a ustedes dos cosas número uno si Machete va todo el año y donde está José Vizcaíno que no lo he visto todavía en los tiros de cámara gracias Dodgers tiene compromisos con los Dodgers entonces si ponen a Rolling Fermín ya llegan las carreras para las águilas como a Rolling Fermín eso fue lo que él dijo y no a Félix Fermín no a Rolling Fermín fue lo que él dijo ah Rolling Rolling Don Rolando Fermín si lo ponen llega la mística otra vez si estoy de acuerdo buenos días buenos días bendiciones amén quiero hacer una pregunta al serio que él se ve a Luna si Luna como tú estás excelente mi hermano pero usted aquí tu familia también amén yo quiero saber por lo que cambiaron a al ser del fide que está con el escogido y si el cambio que va a cuando hicieron el cambio va a jugar con el I6 y cuánto ha dado Lugo que lo tienen de quinto y de cuarto no se ha visto bien Dago el Lugo esa es la realidad pero para eso mencionábamos que son los entrenamientos Dago el Lugo le dio yo creo que fue el que mejores contactos hizo en la pretemporada y no no lo vi haciéndose en el playoff en la pretemporada a Dago el Lugo mira a quien cambiaron por Ramón Laureano fue Willy Castro de quien se espera que juegue por lo menos a finales del mes de noviembre o inicio del mes de diciembre todo va a depender de los planes que tenga el jugador y de la situación del equipo también vamos al cambio y retornamos en breve aquí en Abriendo el Juego Abriendo el Juego